Y a usted personalmente, ¿qué opinión le merece este cambio? ¿Cree que es válido, muy al margen de que sea su candidatura? ¿Es oportuno? ¿Está siendo manejado correctamente? Sí, yo creo que sí. Es un paso a fortalecer la democracia porque cuando se elegía al presidente de lo regional, él tomaba decisión a través de la firma repartidora de quiénes deberían ser parte del número de consejeros elegidos para conformar el Consejo Regional. Y las minorías, indudablemente, terminaban también siendo decisión del presidente, del candidato a la presidencia del gobierno regional. ¿Qué sucedía? Que muchos de los que habían alcanzado una votación en sus provincias no entraban, porque la decisión estaba por el presidente del gobierno regional. Y es más, ahora no hay mucha visibilidad sobre el tema del Consejo Regional porque el Consejo Regional siempre estaba al margen de las opiniones. No ha asumido el rol que debería asumir en la fiscalización, en la generación de políticas regionales, para mejorar los temas de salud, de educación, en aquellas funciones que tiene como transferencia el gobierno regional. Y este Consejo Regional que termina, precisamente, no ha hecho ningún esfuerzo por nombrar, por ejemplo, comisiones de investigación que se acerquen a aquellos indicios de corrupción, como es el caso del nepotismo, como es el caso de la compra adelantada de materiales para el puente chilina, y también con aquellos pronunciamientos que han comprometido a la región, como es el aceptar el gas de los lotes 57 y 58, por encima del lote 88, que corresponde a los peruanos. No ha hecho nada, y en esa situación es que creo que es responsabilidad de los que tendríamos que ocupar el Consejo Regional de recuperar ese rol y hacer que realmente sea un rol fiscalizador y legislador en términos de la región. Bueno, por lo pronto ya nos ha mencionado usted una línea de fiscalización de lo que sería su gestión como Consejero Regional y en el plano de lo que es las propuestas para un gobierno regional, porque si bien es cierto, se pueden detectar muchos errores y vacíos en los gobiernos regionales en general, también hay un problema que es de fondo, que es la regionalización en sí. Incluso la relación que tiene el ciudadano y la capacidad que tiene de informarse respecto a lo que debe esperar y exigir de un gobierno regional. ¿Cómo aprecia usted este proceso y qué se podría hacer con la regionalización desde un Consejo Regional? El Consejo Regional, si bien tiene las funciones que he mencionado, pero también puede tener las iniciativas de gestar algunas propuestas que pueden ser elevadas al Congreso. El Consejo Regional que termina no ha tenido la iniciativa, por ejemplo, de llegar a reuniones mayores con las otras regiones para iniciar procesos de integración, no en términos económicos, sino integrarse en términos macroregionales y en la elaboración de políticas que nos puedan llevar a la macroregión a trabajar de manera conjunta para mejorar todos aquellos temas que había mencionado, como es el tema de la salud, el tema de la educación, el tema vial y la integración que son importantes. Particularmente en Arequipa, creo que hay tareas muy importantes al interior del Consejo Regional, como es el de recuperar el plan de educación regional que debería haber sido implementado y sin embargo ha sido encarpetado por este gobierno regional, porque no creo que sea parte de una voluntad política de romper ese estilo de clientelaje que ha tenido en la elección, por ejemplo, de los directores de UGEL, que deberían haber sido elegidos por concurso. Tampoco se quiere poner en práctica o implementarse todo lo que ha significado la comisión de la que presidió la señora Patricia Salas para la reorganización de la Gerencia General de Educación. Tampoco ha habido ninguna voluntad política por parte de este gobierno regional y de este Consejo Regional de exigir que esto simplemente tenga realmente efectivos resultados en que todo esto nos dé a nosotros un privilegio, por decirlo así, en la región que es vista como una ciudad de oportunidades, pero sin embargo académicamente no estamos a la altura de esa esperanza, de esa expectativa que tienen jóvenes que emigran hacia Arequipa. El término de falta de voluntad política a veces se puede traducir de muchas formas. En el caso, por ejemplo, que usted menciona, del plan educativo, de lo formulado por una comisión especial, ha sido el propio gobierno regional el que convoca a esta comisión, el que publicita y difunde los resultados de esta comisión. ¿A qué atribuye usted que se quede a mitad de camino o a inicios de camino, aparte de la voluntad política? Yo particularmente identifico dos problemas. Uno primero es en la presidencia del gobierno regional. El presidente del gobierno regional de ahora que acaba ha tenido siempre un comportamiento, no diría de explícito estilo autoritario, pero en el fondo ha sido eso porque no ha querido en ningún momento tener una relación con el movimiento popular a través de aquellos mecanismos que permiten que la población participe y fiscalice. Por ejemplo, los procesos de presupuesto participativo ha sido un desastre, sin pies ni cabeza, sin una estructura metodológica que permita precisamente llegar a lo más cerca que se pueda en términos de la subsidiariedad para atender las demandas de las poblaciones. Otro tema que me parece también que quiero mencionar, que habiendo indicios de corrupción, por ejemplo, en el caso del nepotismo, en la gerencia general, no se haya actuado con firmeza, simplemente con llamadas de atención, indudablemente que el gerente, por un problema ya de ética, tenía que pedir a sus parientes y él también decirles que renuncie. Ese ha sido el congresista Santos el que ha ocupado ese espacio haciendo las investigaciones y no el Consejo de Gobierno Regional porque tampoco hemos visto de cerca iniciativas de propuestas de políticas regionales como es en el tema de los discapacitados, ¿no es cierto?, que pueda permitirles el acceso al trabajo y que se cumplan esas cotas que significan personas con discapacidad trabajen en aquellas oficinas públicas y también mejorarles a partir de la infraestructura vial el acceso a que se puedan trasladar. No hay rampas, hay calles que están mal diseñadas, ellos no pueden transitar, no hay señales auditivas para los invidentes. Yo creo que todo eso también pone en tela de juicio de que este Consejo Regional, que debería haber tenido una posición de gestar políticas regionales, no haya atendido estos grandes problemas que están visibles en Arequipa. Y es más, a Cerro Verde ni siquiera le ha dicho que le pague la deuda que le tiene a Arequipa, ¿no es cierto? Por lo que ha significado su inversión con utilidades adelantadas, de su negativa a pagar las regalías que le corresponden a Arequipa por el tema de lo que es el pago que el Tribunal Constitucional dijo, que no era un impuesto, sino que era una cuestión de cobro a la explotación de los recursos que tenemos como contraprestación. Y estas cosas han sido parte de una falta de iniciativa y también falta de una voluntad política que hay en este gobierno que termina. Usted ha mencionado la macro región, ¿qué modelo a usted le parecería el más adecuado? Recientemente se ha escuchado desde el gobierno central la idea de retomar las regiones impuestas desde arriba, como sucedió en el primer gobierno de Alan García. Y también queda pendiente la propuesta de la actual legislación, que es que las regiones se integren voluntariamente, que ha sido un gran fracaso en el año 2006. ¿Qué modelo considera usted mejor y de qué manera se puede llegar a cumplir una integración macro regional? Es bien difícil hablar de modelos, ¿no es cierto?, en este momento, pero sí hay que reconocer que los departamentos han construido identidades. Lo que existen son departamentos y no regiones, porque las regiones se constituyen en espacios territoriales donde coinciden los temas culturales, económicos y también políticos. Y eso no hay, simplemente se han determinado como regiones los departamentos que ya tenían sus límites. Y que además en sus límites tienen muchos conflictos. Muchos conflictos. Hace poco hemos visto cómo se ha raptado, se ha hecho una acción prepotente por el lado del Cusco, por Encayarani, raptando al alcalde, exigiéndole que le entregue sus... Cosas de esas, ¿no? En Moquegua también hay problemas con Huaytigre, en lo que significa Mazocruz por el agua, con Moquegua y Tacna. Bueno, hay problemas de límites y no hay más bien una iniciativa de que esos problemas pueden ser resueltos a través del diálogo para constituir una verdadera región que sea equilibrio a Lima, al centralismo limeño.